El año pasado, en Provita e Iniciativa Cardenalito, logramos cumplir uno de nuestros más grandes sueños, criar exitosamente cardenalitos silvestres en cautiverio con fines de conservación. Y este año seguimos soñando alto, pues celebramos con alegría el nacimiento de 15 pichones de cardenalitos, una recompensa de las buenas prácticas en protocolos de cría y manejo cada vez más exitosos. Pero la emoción no termina aquí, también rehabilitamos nuevos cardenalitos. Cada cardenalito rescatado representa un compromiso por parte de criadores sensibilizados y nuevas alianzas con las autoridades del país. Y vaya que el tiempo vuela veloz como un cardenalito. En el primer año del vivero de plantas nativas, logramos más de 5.000 plantas y 90.000 semillas recolectadas, siendo además testigos de un momento genuinamente especial. Nuestros cardenalitos han comenzado a consumir las plantas que cultivamos para ellos. Nuestro querido cardenalito también es un embajador educativo. Forma parte de la ruta del zoológico Leslie Panting y protagoniza charlas en escuelas locales, reforzando nuestro compromiso con la educación y conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad. Estos logros son testimonio de nuestro compromiso constante con la conservación de nuestro patrimonio natural. Sigamos volando alto, hacia un futuro más brillante para el cardenalito y Venezuela. Juntos podemos tener cardenalitos para nosotros.